el fútbol club barcelona jugó gustó y goleó ante su clásico rival el español con un 2 a 4 a favor del equipo de xavi se consagra campeón de liga la primera de la era xavi doblete de lewandowski goles de valde y con de el fútbol club barcelona se consagra campeón a falta de cuatro jornadas del término de la temporada aunque todo fue felicidad la plantilla del barça se llevó un tremendo susto en el campo cuando el árbitro pitaba el final la plantilla del barcelona empezaba los festejos en el campo abrazos cánticos y todo esto en el campo de su rival de la ciudad y que está complicado con el descenso el barcelona tenía motivos de sobra para celebrar pero a los dueños de casa no la afición del español se indignó al ver a su máximo rival celebrar el título de liga mientras ellos sufrían por su equipo el barça hacía un rondo en la mitad del campo mientras jugadores y parte del cuerpo técnico celebraban con cánticos pero de un rato al otro se vino el susto los jugadores culés se dieron cuenta que la afición rival empezaba a invadir el campo molestos y queriendo impedir que sigan los festejos en su cancha los jugadores tuvieron que salir corriendo rumbo al vestuario ya que en cuestión de segundos el campo estuvo invadido y tuvo que intervenir la seguridad incluso hubo un intento de apagar las luces del estadio como señal de que ya terminen los festejos a pesar del susto que se llevaron los jugadores eso no impidió para que continúen en el vestuario un nuevo título de liga el primero de la era xavi y se tiene que celebrar por todo lo alto 2 2 3 2 2 3 4